Domingo 21 de abril Sandía se despereza en medio de las ruinas de Sarajeo vemos sin embargo que aquí ya hay un muro que están comenzando como a alisarlo esto antes era todo de ladrillo ahora lo están dejando ya más liso aquí vemos este marco que se va perfilando de lo que va a ser esta puerta hola amigos que tal como estáis soy un marco yo soy una puerta y esto que vemos en el suelo es una obvia y merecida destrucción del suelo que era horrible bueno vamos a seguir por arriba a ver que hay arriba la parte superior de la casa está como si un castor gigantesco hubiera decidido arrancar con sus dientes parte del suelo y como vemos ya se perfilan algunas puertas de la casa en la parte superior aquí habrá una pared nueva aquí va a estar el pasillo en fin aquí el baño es un espectáculo desolador para qué seguir viendo eso estaba así, mira bueno estamos viendo una otra visita por la casa ya han retirado el suelo analizado algunas paredes pasillo baño y aquí estará la puerta para ir a mi a mi estudio dormitorio de Camila y como va a la mesa y por eso yo lo habíamos puesto allí vale, porque tampoco vas a poder meter si la silla está aquí porque según me había dicho Víctor si la silla va aquí donde está el hallador ahí tenemos la pantalla con las tomas y demás yo lo corro aquí lo corro para acá lo dejo a 70 de la pared ¿habéis dicho no? no, pues no, pues no, pues